Una joven de 21 años, oriunda del municipio de Las Aguas de Ibirico Cesar, fue hallada sin vida la mañana de este martes y al parecer con signos de violencia en un apartamento en la ciudad de Bucaramanga, a donde se había trasladado hace un año a estudiar seguridad industrial y a trabajar. La víctima, que fue identificada como Laurín Guzmán, se encontraba desaparecida desde el pasado domingo 25 de junio. Laurín Guzmán Becerra estudió en el Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento del municipio de Las Aguas de Ibirico Cesar y se encontraba radicada en la capital santandereana alrededor de un año y tres meses. De acuerdo a la información de sus familiares, el pasado domingo 25 de junio salió a departir a una discoteca con varios amigos, entre ellos compañeros de trabajo, siendo vista por última vez a las 9 de la noche de ese día. La joven, que era buscada, fue hallada sin vida en un apartamento presuntamente de un amigo con el que laboraba en el almacén Papa. El cadáver, al parecer, registraba signos de violencia en el cuello, por lo que sus familiares piden que se haga justicia. Hola, yo soy Janio Bayos, familiar de Laurín Guzmán, la víctima que fue encontrada asesinada en horas de la mañana en la ciudad de Bucaramanga. Esperemos que este caso no quede impune, que las autoridades competentes se encarguen de aclarecer los hechos y que el presunto responsable de Jonathan pague por todo lo que ha hecho. Que sea feminicidio, que sea valido como feminicidio y no como homicidio. Yo vi al muchacho que entró, el que vivía en el apartamento, pero no sé en qué apartamento vivía él. Eso es todo lo que yo le puedo informar. No sé en qué apartamento vivía él, no sé nada. Yo simplemente dos veces que entró, lo vi que entró y hasta yo le pregunté, le dije, ¿usted para dónde va? Yo nunca lo he visto, ¿usted acá? Dijo, no, yo vivo acá. Le dije, ah, bueno, siga. No fue más. No le dije en qué apartamento ni nada de eso. ¿A qué hora será cuando él entró? No, eso fue antes de la tragedia. Eso fue como la semana pasada que yo entré y él iba entrando por la noche. Pero no puedo decir con quién entró porque yo lo vi entrar solo a él. Yo no la vi. ¿Y era la primera vez que lo veía? Sí, yo dos veces lo vi entrando, pero no. Lo único que sé es que él trabajaba por aquí bajando en el papá. Ese era administrador de ahí. Eso era lo único que yo medio escuché que comentaban. ¿Y gritos? No, yo no escuché nada, yo no escuché nada. No escuché absolutamente nada. ¿Qué es bueno que lo alertó usted de la situación? Porque yo trabajo haciendo aseo aquí en el centro comercial. Yo tengo dos habitaciones arrendadas a dos señores adultos. Allá fueron y me dijeron, ay, Blanca, se murió un señor. Yo pensé que era uno de mis inquilinos. Yo boté el trabajo y me vine. Pero resulta que no era en mi apartamento porque yo les toqué a los dos y no, ahí estaban. Bueno, me enteré que era en el 403, pero ahí sí ya me fui yo a trabajar y no supe más nada. ¿Nos puede regalar una descripción del señor? Pues no, es muy difícil porque usted sabe que uno como entra y sale. Pues no sé, simplemente es un muchacho de entre 30 a 40 añitos. No puedo informarle más. ¿Cuándo lo vio, lo vio como triste o como ha preocupado? No, 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 es que yo no lo vi en el momento de los hechos. Yo eso hacía una semana antes, lo había visto. Pero ayer ni esta semana yo no lo vi por aquí. Fue la semana antepasada que yo entré en la noche para mi apartamento y yo le estaba bregando a abrir la puerta. Entonces yo le abrí la puerta. Le dije, ¿usted vivía acá? Entonces me dijo, sí, señora. Le dije, ah, qué bien. No más. Pero yo no le pregunté en qué apartamento vivía ni nada. ¿Qué dicen los vecinos? ¿Qué dicen? ¿Qué comentan? No, pues no, no he escuchado ningún comentario. La administradora, pues no sé por qué. ¿Quién se dio cuenta de qué cuerpo estaba ahí? La misma señora que le arrendó la habitación. La misma señora que le arrendó la habitación. ¿Esa es una habitación? Sí, a él le arrendaron una habitación. Mire, ella es tía del... No, de la niña. Ella es tía de la muchacha. Pregúntele. Estamos frente al caso del hallazgo de un cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente 21 años de edad. Estos hechos se presentaron dentro de un apartamento ubicado en el centro de la ciudad de Bucaramanga y hasta este punto llegó nuestra unidad móvil de criminalística quienes realizaron la inspección técnica del cadáver. De acuerdo a lo que se conoce preliminarmente, la víctima no presenta lesiones o heridas en su cuerpo. Y de igual forma, se avanza en investigación correspondiente a través de los análisis de cámaras de monitoreo, versión de posibles testigos, entre otras. Y de igual forma, estamos a la espera del dictamen de medicina legal para determinar las posibles causas de su muerte. El mesón de Alejo Desayunos y almuerzos Almuerzos criollos Acompañados de arroz con coco Arroz blanco O arroz de fideo Patacones Ensaladas Frijoles Sopa y agua de panela Especialidad Chivo en Salsa Whatsapp 302-342-3615 Calle 17 Número 7A-69 Número 7A-69 Número 7A-69